Yo soy Alejandro De Luque, director industrial de la empresa. Acá trabajan aproximadamente 100 personas. Compramos esta empresa en el año 2001, con 3 líneas de producción. Hoy tenemos 17 líneas de producción funcionando en la empresa. Y bueno, contentos de estar acá y seguir apostando por el país. Listo, Daniel Carraro, gerente de Plastiferro. Bueno, estoy a cargo del área comercial. Y bueno, estamos llevando adelante las obras que hoy el Ministerio de Planificación está visitando y está ejecutando a través de la Agencia de Recursos Hídricos de la provincia. Y bueno, la principal obra que tenemos ahora en producción es el acueducto cloacal industrial de Villa Mercedes. en una tubería muy importante que es diámetro 6'30 de vital importancia para la ciudad. ¡Gracias!